El aire de todos, semial de noticias. El EU5 La temperatura quince grados, dos décimas, la humedad de setenta y ocho por ciento, cielo cubierto con lluvia. Neuquén cuadruplicó las exportaciones de crudo en el primer trimestre del año. En comparación con el mismo periodo del dos mil veintiuno, tras enviar más de tres coma nueve millones de barriles, con ingresos superiores a trescientos cincuenta millones de dólares, se informó oficialmente. El volumen exportado desde los yacimientos neuquinos representa el diecisiete por ciento de la producción provincial, con ingresos por más de trescientos cincuenta millones de dólares, según el informe difundido por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén. Fernández se reunirá mañana con Macron. El presidente Alberto Fernández llegó hoy a París, tercera y última escala de su gira por Europa, para reunirse mañana con Emmanuel Macron, con quien analizará el impacto y las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Me voy con la tranquilidad de haber puesto la voz de América Latina en este conflicto, de ser categórico, nosotros no tenemos dudas de que Ucrania es víctima de una agresión y de que tenemos que parar esa agresión cuanto antes, dijo Fernández. La ONU reclama el cese de bombardeos a escuelas ucranianas, a la vez denunció su uso con fines militares durante una reunión del Consejo de Seguridad convocada a pedido de Francia y de México. Estos ataques a escuelas deben cesar, dijo Omar Abdi, alto funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Reiteramos, la actual temperatura quince grados, dos décimas, setenta y ocho por ciento la humedad, cielo cubierto. Es la hora dieciséis, dos minutos. Servicio informativo de LU5, el aire de todos. Voces que reconoces, voces en las que confías. LU5, el aire de todos. Abel Rojas, envuelta de página. Y es el número que más fue preanunciado, aunque no con exactitud, por las autoridades nacionales. Se dijo que la inflación iba a estar un poco más baja que el mes pasado.